Hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de la iniciativa Rock con Valencia En realidad es Rock con todas las localidades que se han visto afectadas por la terrible gana del 29 de octubre Esta iniciativa lo que va a hacer es un concierto solidario el día 15 de diciembre a partir de las 12 de la mañana en la cubierta de Leanes Eh, sí, a partir de las 12 de la mañana, porque queremos que sea un evento familiar Y queremos que se reúne a toda la familia del Rock Hay un montón de grupos que van a participar, podéis ver sus nombres en todos los carteles que se están anunciando en todas las redes Pero no lo voy a repetir aquí porque lo importante no son esos grupos Lo importante vas a ser tú, y tú, y vosotras, y vosotros, y toda la familia del Rock Que juntas vamos a reventar la cubierta de Leanes Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green ¿Me echaban de menos? Lo dudo El próximo domingo 15 de diciembre La cubierta de Leanes se llenará de música, energía y solidaridad Con el concierto benéfico Rock por Valencia Este festival busca recaudar fondos para las localidades valencianas gravemente Afectadas por la Dana del 29 de octubre Un desastre que ha dejado profundas heridas económicas y humanas La jornada arrancará a las 12.00 del mediodía Y promete ser un evento para toda la familia Pensado para que tanto grandes como pequeños disfruten de un día inolvidable Mientras contribuyen a una causa noble Con una entrada única de 15 euros Los asistentes podrán disfrutar de algunas de las mejores bandas del rock español Además, aquellos que no puedan asistir Tendrán la opción de colaborar con una fila cero por 10 euros Demostrando que la solidaridad no tiene barreras Entre los nombres confirmados para esta jornada solidaria están Cabe destacar que todos los artistas, sus equipos y la organización De la cubierta, han cedido su talento El que lo tenga Y recursos de manera completamente altruista La totalidad de lo recaudado Se destinará a Federación de Sociedades Musicales de Valencia Y a la plataforma Adopta un comercio Dos entidades clave en la reconstrucción de las zonas afectadas Y el apoyo a la comunidad Puedes comprar tus entradas ya en plataformas como Enterticket O Mutic y Únete a esta gran causa Porque el rock y la solidaridad pueden hacer historia Ahora, pasemos a algo que no puede quedar en silencio La grotesca actuación mediática de Óscar Sancho Sí, ese que de semanas Ignoro absolutamente la tragedia de la dana en sus redes sociales Mientras el pueblo valenciano Enfrentaba pérdidas incalculables Y necesidades urgentes Sin embargo Oh, sorpresa Ahora que participa en rock por Valencia Se ha puesto la capa de Defensor Solidario ¿Qué cambió, Óscar? ¿Acaso los afectados no eran dignos de tu atención? ¿Hasta que tus intereses se vieron alineados con este evento? La desvergüenza con la que este personaje se pasea En el mundo del caduco rock estatal Priorizando su agenda política y personal Por encima de su música Y desde luego De cualquier causa noble No tiene límites Durante años Durante años Ha demostrado más interés en atacar a otras bandas Boicotear conciertos ajenos Y alimentar polémicas insustanciales Que en cuidar su propio legado musical Bastante infumable Pero eso ya son gustos de cada uno Y ahora, como si nada Intenta reciclar su imagen Apoyando una causa que convenientemente Lo incluye en su cartel El nivel de cinismo es tal Que su activismo parece surgir únicamente Cuando hay cámaras o reflectores De por medio Porque si algo está claro Es que su prioridad no son las víctimas Ni el rock Ni siquiera el mensaje que quiere aparentar Su única causa constante Es Oscar Sancho El niño en el bautizo La novia en la boda Y el muerto en el entierro Es tiempo de que los seguidores del rock Y los amantes de la música real Reconozcan este tipo de comportamientos tóxicos La solidaridad No se mide por publicaciones de última hora Ni por discursos fabricados Se mide por la acción constante Y el compromiso real Algo que a Oscar Evidentemente Le queda grande Así que Este 15 de diciembre Elige A quien aplaudir Con conciencia Porque el rock Y sobre todo La solidaridad Merecen Mucho más que oportunistas Con delirios de grandeza Oscar Sancho No es un rockero Es un parásito del rock Su trayectoria reciente No se mide en discos memorables Ni en conciertos legendarios Sino en polémicas inútiles Insultos velados Y una agenda personal Llena de resentimiento Este individuo Ha hecho de su vida pública Un espectáculo patético Donde el ruido Y no la música Es su único aporte constante Se presenta como una figura Rebelde Pero sus acciones Dejan claro Que la única causa Que defiende Es su propio ego Con gran amor Al botón de bloquear Como su escudero El podemita Muniesa El daño Que figuras como Oscar Sancho Hacen al mundo del rock Es inmenso En lugar de construir puentes Se dedica a dinamitar Relaciones entre bandas Sabotear eventos ajenos Y generar conflictos Que no benefician a nadie Es un agitador Sí Pero de los que prefieren El caos vacío Al arte significativo Mientras otras bandas Y músicos Se esfuerzan Por sacar adelante Proyectos Que den algo valioso A la escena Sancho se dedica A embarrar el terreno Con su toxicidad Y Por si fuera poco Ha convertido Sus redes sociales En un campo de batalla Donde su única arma Es el ataque constante Ha pasado más tiempo Intentando destruir La reputación De otros músicos Que trabajando En su propia carrera Quizá eso explique Por qué su legado artístico Lleva años Hundiéndose en la irrelevancia Porque para Sancho El rock No es un medio De expresión Ni un vehículo De protesta Es simplemente Un escaparate Para su frustración Y su narcisismo Este 15 de diciembre Hagamos un ejercicio De memoria Recordemos Quien ha estado ahí Desde el principio Apoyando causas justas Sin necesidad De reflectores Ni cámaras Aplaudamos A los músicos Y equipos Que han ofrecido Su tiempo Y esfuerzo Sin esperar Nada A cambio Y sobre todo Seamos críticos Con aquellos Que intentan Disfrazar Su oportunismo De altruismo Oscar Sancho No representa El espíritu Del rock Su presencia En este evento Es un recordatorio De que la hipocresía Puede colarse Incluso En los actos Más nobles La comunidad Del rock Merece algo mejor Músicos comprometidos De verdad No ególatras Que buscan redimirse Cuando ya no queda Otro remedio Así que Cuando suba Al escenario Y suelte Su predecible Discurso solidario Escuchen Con atención Pregúntense Dónde estaba Cuando los valencianos Lloraban sus pérdidas Y por qué De repente La tragedia Le parece relevante No se dejen engañar Por las palabras huecas De alguien Que en el fondo No representa Ni a la música Ni a la solidaridad Porque al final El rock No se trata de figurar Se trata de actuar Y en eso Oscar Sancho Lleva años Siendo un fracaso absoluto Pues ya estaría Acudan al festival Y cuando le toque El turno A este personaje Pues es Buen momento Para salir A echar un piti O a cagar Un buen truño Saldrán ganando